La nariz, la nariz, la nariz ¡Estás descalificado! ¡Santo cielo! ¡La acaba de rescatar! ¡Ey, Tavo! ¿Qué pasó? ¿Estás a besar o no? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y estoy con las parejitas del Timbalabú Hoy vamos a llegar a Pasa la Carta pero la diferencia de esta vez es de que lo vamos a hacer con los ojos vendados y con parejitas para que se ponga todavía más intenso Tengo una misión de este video Jaime y yo vamos a terminar en la final ¿Tú crees que parqué dos horas maquillándome así azul perfecto para ponerme una mica? Para que no se me vean las cosas Oigan, estoy apenas entendiendo que puede pasar que metemos a alguien Yo no voy a besar a nadie ¡Ay, no! ¡Yo no quiero! ¡Un aplauso por el descubrimiento de Tim Chantal! Entonces, les vamos a pasar un antifaz y pues ya se sabe la dinámica A cada uno, ¿no? A cada uno Antifaz a cada uno y primero vamos a empezar sencillo después vamos a agregar vueltas para abajo, para arriba ¡Cuánto chido este video! ¡Cuánto chido este video! ¡Entonces! ¡Cuánto chido! ¡Conectemos! ¡Motor! ¡Yo voy a hacer esto! ¡Eh, si yo me salio, no quiero que me flaqueen, eh! ¡Uy, tú! Ok, empezamos con Leo ¿Todos se ponen su antifaz, chicos? ¿Ustedes nos van a decir a quién se le cayó la carta, eh? Sí Ya no lo podemos hacer, tía Les vamos a ir narrando cómo va todo Ya todos tienen su antifaz Entonces, comencemos Leo, empieza Leo, tiene la carta y se la va a pasar a Dani ¿Perfecto? ¡Dani, Dani, Dani! ¡Dani está batallando con Leo para pasarse la carta! Creo que ya se están besando Ok, Dani la tiene ya, Dani la tiene Se acerca con que ya tiene Kevin la carta ¡Oh, se le pasó! ¡Kevin, estás fuera! ¡Acabas de tirar la carta! ¿A quién voy a besar? ¡Ay, wey! Ok, Kevin, ¿te quitas? ¡Sí! ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Alex! ¡Alec! ¡Muy bien! ¡Alec! ¡Alec! ¡Jaime! ¡Logra tener la carta! ¡Se la pasa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Kim! ¡Acabas de perder! ¡No! ¡No! ¡Pero se le cayó! ¡Ah! ¡Se le cayó a Jaime! ¿Qué? ¡Me has defraudado, amigo! ¡Jaime! ¡Estás fuera, Jaime! ¡Me dice producción que tú eres el causante de que te haya caído! ¡Siempre yo caigo en la final! ¡Muy bien! ¡En este momento comenzamos! ¡Kim! ¡Tiene la carta! ¡Ay! ¡Uh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Uh! ¡Están pasando! ¿Se besaron? ¿Se besaron? ¿Se besaron? ¿Pero qué pasó? ¡Yo nunca vi la carta! Tampoco. ¿Tienes un antifaz para no ver? A ver. Producción. ¿Qué me dice de quién fue ahí? ¡Liz! Me dicen que estás fuera. ¿Pero yo fue quién? Porque ni siquiera la tiraste la carta y empujaste la carta. ¡Pero le agarras la carta! ¡Pero le agarras la carta! ¡Ey! 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 ¡Ey atrás! ¡No te pases! ¡Ey! ¡Ey! Preparados en 3, 2, 1, Tavo. Tú vas a hacer el que pase la carta ahora. ¡Y comenzamos! ¡A la madre! ¡Me da mucho miedo, güey! A ver. Ponte ya bien. ¡Liz! ¡Güey! ¡No, güey! ¡Tengan mi miedo! ¡Aquí estoy! ¡Ponte! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡Ponte bien! ¡Liz que bien, güey! ¡Apojita! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Quédate, en serio! ¡Teguí nerviosa! Recuerda, durete. Acuéntate. Acuéstate. Acuéstate. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Cuidado, cuidado porque ahí... Agárrales la cabeza, Kip, para que sepas dónde está. Me parecen al labio y no son, güey. ¿Qué es? Agárrales la cabeza para que sepas dónde está. Agárrales la cabeza. ¡No! ¡Ahí no, Kip! ¿Quién tiene la carta? Kip, acabas de perder. Acabas de perder, Kip. Una, dos, tres. Muy bien, Alex la tiene, se la va a pasar a Dani. ¡Ay, fantástico! Póngalo. Ok, la tiene Dani, se la va a pasar a Leo. No pongan las manos, Dani, porque me... Cuidado. No te muevas. Le dice que no se muevan. La tiene Leo, la recu... Ya, se le cayó. No, está muy raro. Leo, vas para afuera. Ese es un poco más difícil que hemos hecho. Está bien fácil, güey. No, yo me siento súper tensa, güey. Dos. A ver. Muy bien. Es que me da un chorro de risa. Dale, dale, dale. Ok, una mujer contra dos chicos. Dani, empieza. Ok, ya lo tiene Alex. Y Tavo está a punto de regresarla. Listo, ahí lo tiene. Alex lo logra. Se va a pasar a Dani el faro. Dale, dale, dale. Dani lo tiene. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Muy bien. Alex, recuerda, una vuelta, una vuelta. Tranquilos. Y se la pasa a Tavo. Tavo da una vuelta. Está a punto de regresarla. Y lo tiene. Se la va a pasar a Alex. Eso se ve muy raro. Eso se ve muy bien. Ok, a continuación es una vuelta. Van para abajo, suben y la pasan la carta. Para abajo. Vale, vale, vale. Para abajo y suben. Eso. Muy bien, Dani. Aquí estoy. Aquí estoy. Dani acaba de perder. Me dio un huevazo la carta. Sentí que me tocó el gas mate. Ok. Ay, se quedaba muy bien. ¿Qué? Pues vamos a ver quién gana. Eres un experto con las cartas. Estoy impresionado. Muy bien. No con las cartas. Con el arte de succionar. O no, que bien. Muy bien. Entonces, como son los finalistas, ahora van a tener que dar una vuelta. Dan para abajo, dan para arriba. Se avientan un paso de baile y pasan la carta. Paso de baile. Paso de baile. Ok, va. Listo. Perfecto. Alex acaba de bajar. Se avienta su paso de baile. Estaba a punto de perder la carta. No puede salir, no puede salir. Y se la pasa a Tabo. Tabo. Abajo, vuelta, arriba, abajo. Paso de baile. ¿Cómo puede hacer eso? Y se aventó su paso de baile y le va a pasar la carta. Alex lo logra. Se avienta su paso de baile y lo va a pasar. Ya está a punto de pasarte la carta, Tabo. Para abajo, Tabo. Está a punto y logra rescatar. Paso de baile, Tabo. ¿Qué sigue, Carlos? Todavía no hace su paso de baile. Oh, oh. ¿Qué es Tabo? Paso de baile, Tabo. ¿Dónde estás? Ese es su paso de baile. Ok. Perfecto. Y va a pasar la carta. Va a pasar la carta a Alexita. Encontra a Alex. Ya sé. Sí, ahí es ella. ¡Ey, Tabo! ¡Ey! 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 Producción. Es momento. Es que la carta la tenía muy arriba, güey. Por eso... La fila es como... Como que todo... Tu cara piensa que... Ya está perfecto. Creo que yo fui el que perdió. Creo que fui el que perdió. Creo que fui el que perdió. Tabo se rió. Eso quiere decir que... ¡Alex es el ganador! ¡Ey! 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 Y vamos a la segunda ronda. Entonces, vamos a empezar un poquito más complicado porque ya di que agarraron ritmo. Entonces, desde un inicio van a dar una vuelta y pasan la carta. Ok. Cada ronda va a ser más difícil. Ok. Esta vez empezamos de este lado porque acá fue. Muy bien. Tabito, tú inicias la ronda. Ok. Así que... ¡Comencemos! Muy bien. Entonces, estamos preparados en 3, 2, 1. Tabo, da la vuelta y pasa la carta. Ok. Ya la tiene Lisbeth. Línimo, voy a pasarla primero. Da la vuelta y pasa la carta. La tiene Kim Chantal. Kim Chantal está... Hala de tenerla y listo. Kim Chantal la tiene. Da una... Kim Chantal. ¿Se cayó? ¡Acaba de perder Kim Chantal! ¿Qué me estás tratando? Ok, voy yo. Ya no eres la misma. 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 ¡No soy la misma! ¡Es una oportunidad! Chicos, ¿qué dicen? ¿Una oportunidad? ¡Sí! ¡Una oportunidad! ¡Muy bien! Muy bien. Entonces, iniciamos con Kim Chantal. Vuelta y pasas, Kim. ¿Eh? Vuelta y pasas. Da la vuelta y... ¿Qué está pasando? Ok. La tiene Jaime. Está a punto de pasarla y... Se la pasa a Alex. Alex la tiene. Da la vuelta y se la pasa a Kevin. Ahí ya hay besos, pero... ¡Ya tiene ropa! No es mía. Ok. Ok, ahí va. La voy a soltar, ¿ok? Muy bien. Trabajo en equipo. Kevin está a punto de pasarla a Dani Alfaro. Dani la tiene. Da la vuelta y la tiene que pasar a Leo. Estamos a punto de... ¿Dónde estás? Alfonio, no te veo. Muy bien. Y... Está a punto de pasarla con Dani. Y... Lo logra. Dani la tiene. ¡Vamos, Dani! Y está a punto de pasarla a Kevin. Está a punto. No ha terminado la vuelta y... Lo logró. Ya le dio la vuelta. Ahora Kevin... Lo logró Kevin. Da una vuelta. Alex... ¡Ay! ¡Está bien sudando! ¿Oye? Alex lo logra y pasa a la cara. ¡Más rápido, chicos! ¡Más rápido! Jaime está a punto de pasársela a Kim Chantal. Kim Chantal lo tiene. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Mira. Por partes también se vale. Y se le cae a Kim Chantal. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Ahora lo que van a hacer es una vuelta. Bajan y pasan la carta. Muy bien. Una, dos, tres. Vas, Jaime malcriado. Y da la vuelta. Se agacha y está a punto de pasar la carta. Y Lisbeth la tiene. Está a punto de agachar. Agacha y pasa la carta. Ok. Tavo en este momento va a bajar. Necesita bajar. Ok. Y está a punto de pasar la carta a Lisbeth. Lisbeth logra tener... Oh, ahí ya se expliqué. Muy bien. Lisbeth. Muy bien. Da la vuelta. Baja. Y está a punto de pasársela a Jaime malcriado. Jaime lo logra. Se agacha. Y a Jaime se le cae la carta. Acaba de perder, Jaime malcriado. Creo que me pegaste con tu mano, güey. Sí, güey. Sí, yo estaba así como para... Un momento. Producción me acaba de decir que Alex le tumbó la carta. Se repite. Se repite. Se repite. Vamos a repetirlo. Dámela, dámela. Y comenzamos. Ok, Jaime va a dar la vuelta. Va para abajo y está a punto de pasarle... Alex la tiene. Recuerda que... Sí. ¡Alex! ¡Estás descalificado! ¡No! ¡No! ¡Santo cielo! ¡La acaba de rescatar! ¿Qué pasó? ¡La rescató no sé cómo! Pero la acaba de rescatar. ¿Qué me cayó? ¡No! ¡Está, está, está! ¡La madre! ¡Qué hacía! ¡Se repite! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Kevin! ¡No veía! ¡No veía! ¡Le cuelé tanto pedo! ¡Me pusiste una mano! ¡Es que no veía! ¡Kevin! ¡No veía! ¡A ver! ¿Qué me dice? ¡Kevin! 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 ¿Qué le puso la mano? ¡No! Es que... Es que... Yo tenía la mano así y te volteaste cuando la iba quitando. Que se repita. Muy bien. Ok. Entonces, nos ponemos delante. De aquí. Gran rescate de Alex Flores en esto. ¡Comenzamos! Muy bien. Alex... ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok. Espérate que yo me quite. Kevin da la vuelta. Se agacha. Está a punto de caer. ¡Cállate! ¡Cállate! Y... La tiene... ¿Eso de lengüita fue eso? ¡Ey! Ya... La tiene Dani al faro. ¡Ey! No se va a darle tocarla. El Leo ya se va a quitarla del faro. Recuerda que tienes que ir para abajo, Dani. Dani. Muy bien. ¡Ah! ¡Nos, suscríbenla! ¡Apocionale! Ok. ¡La tiene Leo Suna! Va a dar la vuelta. Y se tiene que agachar. ¡Umm! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, está muy bien. ¡Ay, bueno! ¡Apocioname! ¡No me hagan risa, porfa! ¿Qué o no? Espérate, no. No me hagan risa. Paro. Te vas a dar un beso de chiquito. Ok, están compartiendo estrategia. Dani al fin la tiene. Va para abajo Dani. Ella se da dos vueltas. Dani acaba de perder la carta. Me dio risa tu risa. ¿Qué? Me dio risa tu risa. Impresionismo. Muy bien. Ay, sí. Iba bien, iba bien, iba bien. Dani. ¿Vamos a la otra vez? Interesante. Ahora la tiene Leo Zunar. Ustedes ya se han dicho anteriormente, yo me pongo ganas. Ah, ¿tú sí te puedes gastar? Yo no. A ver, ¿vamos aquí? ¿Vamos acá? ¿Yo empiezo otra vez? Tú empiezas, Leo. ¿Y acá? Ok, ahora en lugar de agacharse va a ser un brinco. ¿Estamos de acuerdo? Vuelta y brinco. Muy bien. A la cuenta de tres, iniciamos. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Comiencen. Leo se está colocando apenas la carta y listo. Da la primera vuelta. Falta el brinco, falta el brinco. Falta el brinco, falta el brinco. Logra el brinco y está a punto de pasarla a Kevin. Kevin la tiene, da la vuelta, brinca y está ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién perdió? Se le cayó la carta a Kevin Ashutegui. Se acabó la fiesta. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Se ha caído la carta. Muy bien, Alex. ¿Qué pasó? Muy bien. Está batallando Tavo. Ok. Brinca. Y de nuevo a Lisbeth. Ok. ¿Quién la tiene? Lisbeth en este momento está gastando de tener la carta. Yo digo que no nos ayude a Kevin en esta ruta. Sí, no nos ayude. Ok. Silencio total. ¿Quién la tiene? Eso me perturba. ¿Sabes qué? ¿Que Liz se pase a la orilla o qué? No. Sí, no. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Hey, digan, digan, digan qué pasa. No, sin ayuda, dijeron. Se le cayó la carta, Leo. Qué bueno. Qué bueno que se le cayó. Ok. Ahora simplemente va a hacer una vuelta para abajo, brincan y pasan la carta. Simplemente. Una, dos. Vale, ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos. Vale. Me está comenzando a marear el succionar. Está. Uh-huh. A la pared se cayó, no le ve. Brinco y sentadilla. Y se le cayó la carta a Jaime. ¿Cómo? Me muero. Otra vez. Llegamos. Vaya baile. Para poner el antifaz, van a dar dos vueltas. Paso de baile. Yo no te bailo. Pero sin manos. Así. Dos vueltas. Dos vueltas. No. No te dejes controlar, es tu video. Muy bien, con antifaz y sin manos. Va. Solo se pasa una carta. Sin manos. Sin manos. Pero, ¿qué tengo que hacer? Está bien. Solo así. Una vuelta y ya la foto. Sí. Ponte las manos atrás. Así. Y da una vuelta. ¿Aquí? ¿Tú tienes? ¿Aquí? No. No, sí. Y se le cayó a Tavo Betancourt. Lo tengo aquí en mi brazo. Chale. Muy bien. Nuestros finalistas. Alex y Lizbeth. Lo único que van a hacer es un paso de baile y se pasan la carta. Ok. Sin manos. Ok. Unas clases de baile ahorita. Muy bien. Entonces se ponen antifaz. Ok. Antifaz. Paso de baile. Vamos. Muy bien. Comenzamos. En 3, 2, 1. Comienza Lizbeth. Lizbeth tiene, hace su paso de baile y está a punto de pasársela a Alex Flores. Alex la tiene, hace su paso de baile y se la pasa a Lizbeth. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Lizbeth lo tiene, hace su paso de baile! ¡Lizbeth! ¡Oye! ¡Exacto! Ahora tiene el paso de baile y se la va a pasar a Alex. Alex la tiene, hace su paso de baile y se la pasa a Lizbeth. Me la quedo sin nadie. ¡Uy! ¡Me está chimiendo en la cara! ¡Ya! ¡Ya! ¡Como se mueve esa muchachota! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Y le paso la carta a Alex. Alex hace su paso de baile y le pasa a la cara. ¡Ay! Está a punto y lo logra. No sé cómo, pero... ¡Muy bien, Lizbeth! ¡Tu paso de baile! ¡Lizbeth lo tiene! ¡Muy bien! ¡Alex! ¡Acércate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lizbeth está haciendo su paso de baile! ¡Alex! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lagartija! ¡Lagartija! ¡Lo logran evening! ¡F System! ¡F System! ¡Esto se está poniendo interesante! Muy bien, lagartija. Lagartija, rico. Ahora necesito... ¿Tú me hiciste 30 días a hablar? Miente. Necesito abdominales, chicos, abdominales. Hola, no traigo shorts. Abdominales. Vas, vas. Muy bien. Una. Dos. Tres. Tres. Logra hacerlo. Que le vean los calzones a Lisbeth. Lisbeth está a punto de lograrlo. ¡Uy, no! Una, dos, tres. Y logra estar a punto de... No, ustedes si no van a terminar. ¡Va, va, va! ¡Lo gustó! Sí. Y ya va. Ayúdame. No, no, no. No, 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 no. Tres. Tres. Esto ya se volvió un video no pop. ¿Ole qué? No, pues yo ya me quedé sin ideas. Esta es una canción. Vuelta con un pie. 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 Eso. Eso, chivamba. Ahora tus pies. Ahora con las rodillas. Ahora el flip. Ok. Vuelta con un pie y agacha la cabeza. Agacha la cabeza. Agacha. Para abajo la cabeza. Eso. Muy bien. Perfecto. Yo digo que los dos ganen ya. Es demorado. Está bonito que hagamos algo super difícil. Acá. A ver, ¿qué se te ocurre? Marca llorarás. Oh, yo tengo miedo. Agarillo y maldición. ¿Ganamos los dos? Muy bien, mira. Ganamos los dos. Y han ganado los dos. Debido a que ya nos están corriendo del foro. Ya no hay nada que hacer. Muy bien. Entonces, chicos, pasen por favor acá. Creo que durmieron a todo el team. Y pues hemos terminado este juego. Sin duda, los ganadores de la segunda ronda fueron... ¡Lizabeth y Alex! Es el video más épico de cartas que te hagan. Sí. El más épico. El máster. Este fue el máster. Sí, se la rifaron totalmente. Pero... ¿Y el premio? El premio... Van a felicitarlos todos en los comentarios. Van a tener un mano a mano hasta que se les caiga la carta. Pero hay un ganador absoluto. Y ganó dos veces por eso. El ganador absoluto es Alex Flores. Quiero agradecer a mi madre por darme este don. Debería haber un cinturón como en la lucha, ¿no? Ya sé. Eso estaría... No, eso estaría muy padre. Déjenlo en los comentarios. Sí, sí, sí. A ver si hay alguien mejor querido. Espero les haya gustado bastante este video. No se les olvide de dejarnos en la cajita de los comentarios. Si les gustaría que hiciéramos más juegos así, o si quieren otra ronda de este tipo, también lo pueden hacer. No se les olvide de darle nuestro chulo y precioso like. Y compartir este video con todo el mundo. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!